Hoy 7 de abril, Día Mundial de la Salud, la UGT española ha querido estar participando en esta manifestación en Bruselas. Con el lema, la salud antes que los mercados, cambiemos Europa en el marco de las elecciones europeas que se celebrarán el próximo mes de junio. Queremos otra Europa. Queremos una Europa que garantice una financiación pública que responda a las necesidades sanitarias de la ciudadanía. Los presupuestos deben responder a los grandes retos y desafíos presentes y futuros, como el envejecimiento, la cronicidad, la falta, el déficit de profesionales sanitarios, las interminables listas de espera y la salud mental. La agenda europea debe y tiene que incluir la solidaridad europea, es decir, la armonización fiscal y social. La agenda europea también debe incluir la imposición de normas sanitarias del personal y la protección social a nivel europeo. Y a nivel europeo, la agenda europea también debe incluir la armonización al alza de los salarios y las condiciones laborales de los profesionales. En definitiva, la sanidad pública y de calidad debe ser una prioridad en la agenda europea. Juntos somos más fuertes. Juntos podremos cambiar Europa. ¡Viva la sanidad pública!